El monumento, el relevo, escultura de Edith Grond de 1960, es uno de los que la alcaldía de Managua iniciará el proceso de restauración. Es una obra que data de 1960 instalada aquí al frente de esta plaza que con el correr de los años se convirtió en un parqueo. Este es uno de los edificios, el edificio de correos de Nicaragua, es uno de los edificios más importantes del siglo pasado en Nicaragua. De hecho es una de las obras en pie de mayor altitud y mayor antigüedad. Es una verdadera joya arquitectónica en pie todavía de la vieja Managua. Realmente es el rescate al patrimonio nacional. Entonces nosotros aquí oficialmente le hacemos la entrega a la alcaldía de Managua para su debida restauración. El arquitecto Federico Matus tendrá a cargo la restauración del monumento al relevo, pero también están en la lista el monumento de Fulgencio Vega, Francisco Morazán, Chepita Aguerri y el Templo de la Música. Y otros monumentos de la ciudad de Managua que son de la década de los 40 y 50, también como un homenaje a esta gran escultora, es del Parque Central. En el Parque Central, por ejemplo, si ustedes logran ver el busto de Fulgencio Vega, que fue el que nos dio la capitalidad a Managua, ya presenta fisuras y grietas. Porque ese busto de Fulgencio Vega es de 1942. O sea, imagínense ustedes, ya tienen casi los 80 años. A 30 años de la muerte de Edith Grón, la alcaldía de Managua realizará obras de remozamiento en su tumba e instalación de un monumento en honor a la famosa escultora danesa. Dariela Falcón, Multinoticias.